Y ahora les traemos a otro cantor de nuestro pueblo, ya conocido es Don Efraín Ruiz. Lo hemos encontrado en los escenarios de Catamayo, haciendo historia musical. Y esta oportunidad también nos acompaña con ustedes Don Efraín Ruiz. Él nos va a interpretar una hermosa melodía titulada 17 años. Bienvenido. Yo vivía triste, sumido entre sol, sin saber siquiera que existe la vida. Pero me ha llegado a mí ese momento, y a la edad que tengo me nace un amor. Pero me ha llegado a mí ese momento, y a la edad que tengo me nace un amor. Tiene en su mirada los rayones, y en su dulce boca un suave canto. Tiene en su boquita, tiene en su mirada un soplo de vida. Tiene lo que nadie tiene en esta vida, para ser bonita. 17 años cruzan por su vida, está en su delirio. Y ove a sus labios, candorosa y linda, que Dios la bendiga. Y viva los años dorados, que esto quede en el recuerdo para siempre. Tiene en su boquita, los rayones, y en su dulce boca un suave canto. Tiene en su boquita, tiene en su mirada un soplo de vida. Tiene lo que nadie tiene en esta vida, para ser bonita. Y ove a sus labios, candorosa y linda, que Dios la bendiga. Gracias, gracias.